Te quería decir una cosa al oído Que si estaríamos juntos todo sería más sencillo Tú sabes que me han herido, pero no me han vencido La verdad es que por ti yo sigo más Es que cuando rimo yo pienso en ti Habrán pasado mil cosas, pero te siento aquí Sé que tú y yo estaríamos más feliz Si es que tú me miraras como yo a ti Sé que tú ya has pasado por algo similar No creas que todas las historias terminan igual Pero tú no me das la oportunidad Quería que voltearas para el beso regresarte Es el ritmo que no me llama, sí que se aburre con él Se ve que ese amor es falso y ya lo sabe también Quéreme que tengo mucho más para ofrecerte Si es que paras en mi mente, hello Te quiero bien, si está muy bien Si es que me vas a buscar por fa que no sea con él La verdad me encantaría estar en tu vida Tenerte el día a día Y sentirte mujer Cuánto tiempo te esperé Cuánto tiempo te esperé Y ahora que te tengo cerca Quisiera verte, hablarte, decir Pero no sé ni dónde está Ni tampoco a dónde va Supongo que a la plaza Dónde más la va a llevar Nos tiene todo el día Compas, apúrate, se va Y si viene con él Una clase le voy a dar Ya me olvidé mi contacto Yo te dije, mano Que la respuesta nunca Era irse a las manos Y ahora, hot, bro ¿Qué pasó? El hacerte el malo, pana Ya no te funcionó Y ahora viajando Yo, 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 yo Y ahora viajando Y ahora viajando Y quién da más Y yo tranquilo manejando Yo, 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 yo Yo estoy estudiando Pero se sentí igual Me dice que no me lo tenía Pero no me contaste Desde que no me contaste ¿Por qué me dañaste? Así me dejaste Frío para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!